Hola que tal, muy buenas a todos, les saluda como siempre su amigo Abraham Bienvenidos una vez más a mi canal Hoy regresamos con la sección más solicitada de la comunidad Revisando Vlogs de Suscriptores Esta vez voy a revisar solo Vlogs con temáticas de descargas Pero no se preocupen, si quieren que de aquí a algún tiempo revise su Vlog en uno de mis videos Solo tienen que seguir las instrucciones que les daré al final de este video Pero desde ya les digo que solo subiré la siguiente parte Cuando este video alcance los 200 likes y más de 1000 visualizaciones Así veré que está teniendo bastante apoyo de parte de ustedes Bueno de una vez arrancamos El primer Vlog que revisaré se llama Dragon Latin Game Lo primero que haré es felicitarte porque se ve que le has puesto bastante empeño a tu Vlog Y por lo que puedo notar has hecho una buena búsqueda de juegos legales y 100% monetizables por AdSense Pero lo que si no veo por ningún lado son las páginas legales de tu Vlog Es importante que las tengas para que Google AdSense tome en serio tu Vlog Mira, yo actualmente tengo páginas de cookies, aviso legal y políticas de privacidad Solo me falta agregar una página llamada Disclaimer o Descargo de Responsabilidades Desde ya les digo que todos ustedes pueden venir a mi Vlog y copiarlas directamente desde allí O de cualquier otro sitio web Pero recuerden colocarlas como No Index De esta forma Google no las tomará como contenido duplicado Si no saben como colocar una página como No Index no se preocupen Les muestro rápidamente Vean, estas son las páginas de mi Vlog de Descargas Si ingresan a su panel de edición Podrán ver que del lado derecho está la opción que dice Etiquetas de Robot Personalizadas Al principio les aparecerá la opción predeterminada marcada Pero ustedes deben desmarcarla y marcar las opciones No Index y No Follow Luego guardan los cambios y listo De esa forma evitarán que Google indexe estas páginas y las tome como contenido duplicado Bueno, continuamos con tu Vlog Lo único que veo es que tus entradas tienen poco texto Yo siempre recomiendo colocar máximo 700 palabras por entrada Sin embargo, sé que colocar mucho texto en un artículo de descargas Puede ser un poco molesto para el usuario Pero no se preocupen Más adelante en este video Les daré a todos un truco para que puedan colocar mucho texto Sin afectar la experiencia de navegación del usuario Por otra parte, quiero felicitarte también por esta galería de imágenes implementaste en tu Vlog La verdad, se ve muy bien Y te felicito más que todo por tu investigación Porque esto yo todavía no lo he mostrado en mi canal Es decir, no he mostrado cómo hacerlo Pero veo que tú te las arreglaste para implementarlo en tu Vlog Bueno, por ahora esto sería todo contigo Así que continuemos con el siguiente Vlog Este Vlog se llama El Videojuego de la Semana Si el anterior Vlog les pareció increíble Entonces este los dejará con la boca abierta En lo que respecta a diseño Lo único que te podría indicar Es que mejores el encabezado de tu Vlog No digo que esté mal Pero podrías mejorarlo colocando un tipo de letra más llamativo Y además incorporar un logo De manera que cuando las personas vean tu logo En una imagen o en cualquier parte Ya puedan reconocer tu página Por lo que puedo ver Aplicaste en tu plantilla uno de mis consejos Agregaste tres secciones adicionales a tu página principal Aquí podemos ver que además de los artículos recientes También tienes una sección que muestra los juegos de acción Otra que muestra juegos de aventura Y otra que muestra juegos de plataforma Eso me parece excelente Ahora, en cuanto a las políticas Veo que ya te tomaste el tiempo de crearlas Así que por esa parte todo está muy bien Pero pasemos a lo más importante El contenido de tu Vlog A simple vista Los juegos que elegiste son 100% monetizables Para aquellos que todavía tienen duda En cuanto a su contenido Y quieren saber si sus entradas Son aptas para ser monetizadas por Google AdSense Les recomiendo que miren este video Que les estaré dejando en la descripción Allí explico de forma sencilla Cómo averiguar Aplicando sencillos pasos Si su contenido es monetizable o no Por Google AdSense Ok, aquí veo que tienes tus entradas muy bien organizadas También agregaste videos e imágenes Lo único que voy a recomendarte Es que agregues una galería de imagen Como la que mostré en el blog anterior Así reducirás el espacio que ocupa En tu blog toda esta cantidad de fotos Aunque no he mostrado cómo hacerlo todavía Yo sé que tú podrás lograrlo Porque me dijiste que tienes un buen dominio de CSS Por otra parte Esta es una recomendación Que quiero darle a todos ustedes No utilicen botones de descargas como esto Sin duda se ven muy bonitos Pero hay que evitar en gran manera Colocar la palabra descargas en textos Y eso incluye los títulos Y amigo mío Todos tus títulos incluyen la palabra descargas Debes corregirlos Y dejar solamente el nombre del juego Entonces Mi recomendación aquí Para solucionar el problema de los botones Es que coloques una imagen personalizada En lugar de un botón De esta forma Google no podrá leer O entender El mensaje escrito en mi imagen Un ejemplo es este Acá en mi blog Pueden ver claramente Que mi botón de descarga Dice la palabra descarga Sin embargo Esto es una imagen Por lo tanto Ese texto Google no podrá leerlo Entonces Podría decirse que lo único que debes corregir en este blog Son los títulos Y los botones de descargas De resto Todo está Perfecto Bueno pasemos al siguiente blog Este se llama My Mapa Craft Espero haberlo dicho bien Wow Hasta el momento Todos están usando La plantilla que les recomendé Lo que más me gusta de esta plantilla Es que la visibilidad En dispositivos móviles Es excelente Además de que carga muy rápido Esta plantilla se adapta fácilmente A cualquier dispositivo Por eso la considero La mejor plantilla Para crear cualquier tipo de blogs En Blogger La temática de este blog También es de descarga Solo que Él se está especializando Por así decirlo En descarga de mapas O mod Para el juego de Minecraft Sin duda Está realizando Una excelente estrategia Amigo mío Ya que esto A mediano plazo Te ayudará A que tu blog Agarre autoridad Dentro del sector Y sea reconocido Dentro de la comunidad De jugadores de Minecraft Lo que a su vez Ayudará A su posicionamiento Ahora Veo que se muestran En algunas partes De tu blog Anuncios de alguna empresa Que no es Google AdSense La verdad No sé cuánto dinero Podrás ganar Monetizando Con esa plataforma Sin embargo Voy a aprovechar La ocasión Para hacer algo De spoiler Recuerdan que les dije Que en este curso Les mostraría Cuál es la mejor alternativa A Google AdSense Bueno En algún momento Del video Apareció O aparecerá Una imagen Rápidamente Esa imagen Mostrará el nombre De la página Que utilizaremos Para monetizar Nuestro blog En caso de que Google AdSense Nos rechace Así que atentos Si logran descubrir El segundo exacto Donde aparece Esta imagen Deben pausar el video Porque solo será visible Por un corto Espuesto de tiempo Bueno Seguimos revisando Este increíble blog Vamos a ver Que tal va quedando Sus entradas Ok Esto es increíble Señores Cada vez que reviso Un blog Es mejor que el anterior La verdad Me alegra mucho Saber que con mi ayuda Ustedes están logrando Crear estas obras De arte De verdad Felicito al creador De este blog Porque sin duda Se ve súper profesional Pero Siempre hay un pero El problema Que tienen tus artículos Y los de todos los blogs Que he revisado Hasta el momento Es que le falta Texto Y para monetizar Nuestro blog Con AdSense Necesitamos que nuestro artículo Tenga bastante texto Por lo menos Al principio Ya que después De monetizarlo No es necesario Tener tanto texto En nuestras entradas Entonces ¿Qué pueden hacer Ustedes Para escribir Bastante texto En sus entradas Sin dañar La experiencia De sus usuarios? La solución Es tan fácil Como crear Una casilla De spoiler En su blog ¿A qué me refiero Con esto? Pues miren La plantilla Anime Que yo les recomendé Tiene una acción Increíble Y es que fácilmente Pueden ocultar El texto De su artículo Colocando Un simple código En la descripción Les dejaré el enlace A este artículo Allí encontrarán Una serie de instrucciones Básicas Para que apliquen En su blog Una casilla Como esta Con solo hacer Un simple clic Se revelará El texto Que tenían ocultos Y si hacen otro clic Entonces se ocultará Nuevamente Y seguramente Se preguntarán ¿Pero en qué podría Ayudarme esto? Habrán Bueno Los ayudará mucho Porque si lo aplican En su blog Sus usuarios No tendrán que toparse Con una cantidad De texto interminable Que no les interesa Sin embargo Cuando Google Esté analizando Su web Se dará cuenta Que tiene suficiente texto Aunque no se esté Mostrando en la plantilla Si hacen esto Las posibilidades De que Google Action Los apruebe Aumentarán muchísimo Bueno Esto sería todo Por este blog Así que pasemos Al siguiente Este lleva por nombre YoAlbertTV Este es el primer blog Que reviso Que no esté utilizando La plantilla anime De cualquier forma La plantilla que eligió Está muy bien La verdad Me gustó mucho Si ustedes quieren saber Cómo se llama la plantilla De cualquier blog Fíjense lo que tienen que hacer Van a presionar Las teclas Control más la letra U Para mirar el código Fuente de ese blog Luego bajan un poco Y encontrarán La información De los creadores Esto es algo Que por lo general Todos colocan Para identificar Sus plantillas Aquí vemos Que fue creada Por ZoraTemplate Y el nombre De esta plantilla Es FilmReview De esta forma Ustedes solo tendrían Que buscar en Google ZoraTemplate FilmReview Y luego proceden A descargarla Ok Pero vamos Con los consejos Para este blog Lo primero Que debes mejorar Es el encabezado De tu blog A simple vista Se ve muy bien Pero Esta imagen En movimiento Hace que la velocidad De carga De tu blog Baje mucho Lo que afecta Directamente Al posicionamiento De tu blog Por otra parte Debes agregar Un icono O favicon Para darle Un toque Más profesional A tu sitio web Que no sabes Que es un favicon Bueno Fíjate Me refiero A este pequeño icono Que se muestra En la pestaña De tu blog Ahora Vamos a lo más importante ¿Puedes monetizar Este blog Con Google Accent? Lamentablemente No La temática De descarga De películas Y series No es aceptada Bajo ningún concepto Dentro de las políticas De Google Accent Así que tendrás Que valerte De un método Alternativo Para ganar Algo de dinero Con este tipo De blog Recuerden Que a lo largo Del video Voy a revelar En un fragmento De imagen Cuál es la mejor Alternativa Para monetizar Después de Google Accent Así que atentos Ok Pero Aunque no vayas A monetizar Este blog Con Accent Es importante Que organizes Un poco Mejor Tu contenido Trata De que se vea Más profesional Yo sé Que si eres Principiante Esto te puede Costar un poco Pero Practicando Sé que podrás Lograrlo Otra cosa También es necesario Que agregues Todas las páginas Legales A tu blog Ya que Google Toma eso en cuenta También para posicionar Tu contenido Por ahora Esto es todo Y si Yo sé Que quedaron Muchos blogs Sin revisar Sin embargo Les recuerdo Lo que deben hacer Para participar En este tipo De videos En los comentarios Deben dejarme saber Todas sus dudas Y preguntas Seguidos De la URL De su blog Para que yo pueda Revisarlo Y mostrarlo En el video Y recuerden esto Aunque su blog No sea uno De los elegidos No se preocupen Yo reviso Todos los blogs Que me envían Si no los muestro Es porque no noté Ningún error grave Que pudiera perjudicarlos Sin embargo Sigan intentando Porque en cualquier momento Les puede llegar Su turno Hasta aquí el video De hoy Se despide Como siempre Su amigo Abraham Hasta una próxima Oportunidad Chao